¿Qué es la ética ecológica? La ética ecológica es una ética del medio ambiente, donde se considera que los seres no humanos también pueden tener valor moral. La ética ecológica es una ética global donde consigue al ser humano como un integrado en un medio en el que comparte su vida con otras especies. Es ecológica porque viene a la casa de todos, no solo a la casa occidental y la casa del norte, ni siquiera solamente a la casa humana. No es éticamente ecológico. Cuando jalamos los árboles, tiramos basura o quemamos llantas. La ética se basa en que respetemos la naturaleza. Lo que la ética ecológica busca es que nosotros los seres humanos, en vez de contaminar el medio ambiente, cuidemos y respetemos la naturaleza.